Es un error muy triste y alegría. Es un error muy triste y alegría. Y por supuesto ellos, los Rolling Stones. Es una invasión. Es la invasión británica de MTV. Este sábado a las 3 México, 15 horas, Buenos Aires. Estoy haciendo aquí mis ejercicios para el trasero. Les quería decir que nos vamos con uno de los temas de Babasónicos. Vamos a ver su especial de acá de MTV, el que hicieron para nosotros. Pero antes vamos a escuchar el motivo del por qué nos quisieron hacer un especial acústico, los Babasónicos. Así que bueno, ahí los dejo con mi clase de aeróbicos, gratis además, aquí en MTV. Nosotros, Unplugged, hemos tocado en muchísimos discos y muchas de nuestras partes son de instrumentos como vibráfonos o marimbas o percusiones, que básicamente son instrumentos que no se conectan. Los hemos grabado en discos y nosotros nos presentamos de una forma sola, que es la forma que conocemos. Y lo que preferíamos era mostrar un show que es lo que Babasónicos es. Entonces, por eso, como muchos de los Unplugged, tampoco que vimos nos guste y no nos incentiva a hacer algo así. Bienvenidos a la tierra del buggy. Esto es Patinador Sagrado. ¡Gracias! 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 Esa voz de garganta por venta, que les ya pura me irme alenta Trance a rola, chiva, boogie, samba, dicto, sonico Trance a rola, chiva, boogie, samba, dicto, sonico Trance a rola, chiva, boogie, samba, dicto, sonico Transa en rola, chiva, boogie, samba, dicto, sonico Muchas gracias Gracias